Es para el señor Mariano Gabriel Canella Mariano Gabriel Canella, lo conozco a ese muchacho Sí, sí, yo también lo conozco Esos datos son verdaderos porque me parece que falseó la fecha de nacimiento No, sí, tiene esa edad, tiene esa edad Sí? Tiene esa edad ya Yo hace años que lo conozco y siempre tiene... No, eso es para los hombres No, pues no importa, no lo queremos ahora porque lo va a... No voy a la petición y lo va a quedar a pedo Ah, sí? Sí, sí ¿Puedes empezar con la carta? Bueno, vamos a empezar con la carta Esta carta, como lo acaba de decir el gitano, Sandro, es para Mariano Gabriel Canella ¿Qué número tiene Mariano? Tiene el número 2, él es del 18 de febrero de 1974, lo digo para las admiradoras que seguramente estarán escuchando Marianito pone play y arranco con Artusio Ya, boludo, que estás juntando a la novia Arranco con Artusio, eh, era una broma En el amor sos intuitivo Dice que este hombre es capaz de enloquecer a una mujer solo con sus palabras tiernas Más o menos como vos, Conjo Dice que también con sus fantasías románticas y su gran sensibilidad Cuando encuentra su mitad sensible como él Pasa a ser el hombre más feliz de la tierra ¿Cuándo la encuentra? Porque ha probado tantas que... ¿Cuándo la encuentra? Dice que es considerado, comprensivo y siempre está dispuesto a escuchar a su amada Esto lo escribió él Dice que es detallista que ganará el corazón de una dama invitándola a cenar a la luz de las velas Regalándole las más bellas flores y diciéndole todo el tiempo cuánto la ama Es un chamuchero ese Mariano El tiempo no le hace perder la galantería, por el contrario El día del noveno aniversario de boda llevará a su mujer a pasar una luna de miel inolvidable Y pedirá el mismo champán que juntos bebieron cuando se conocieron Eso sí, este amante no acepta mentiras ni malos modos Con dulzura y cariño lo da todo Mirá vos En la amistad dice que este hombre nació para ser el mejor amigo Sabe escuchar, poner el hombro, aconsejar y relacionarse con las personas Adora darle una mano y su ingenio le permite solucionar cualquier problema Como es muy sensible conviene pensarlo bien antes de hacerle bromas pesadas De mentirle o maltratarlo Se ofende con facilidad Soporta cualquier cosa menos que hieran sus sentimientos Y en el tema de la paternidad que me ha dicho Marianito que está a punto de ser papá Miren si soportará cosas Miren si soportará cosas Que él es de ese... ¿Cómo llama ese equipo que tiene la banda así, roja? Eh, Perú No, no, ese equipo que estuvo el año pasado en el Nacional B ¿Cómo se llama? Eh... Que los primos son los... Ese equipo que tiene así que... El Río Plato Es el River Plate River Plate, ¿no? Y él es de River Plate, ¿no? Y su novia es del equipo de acá de la ciudad Que ahora está en segunda división Y lo llevaba a la cancha ¿Ah, sí? Y lo hacía saltar, le ponía el piluso, ¿no? Y lo hacía saltar Y él se bancó todas esas cosas Y lo hacía saltar Lo hacía saltar Es mal, cuando vino a jugar River acá El tipo que es de River Estuvo entre medio de la bola brava esta de esto de acá Este equipo de acá de Rosario, ¿no? Y se tuvo que casar la boca Mira, ¿hasta dónde aguanta? ¿Hasta cuánto aguanto tiene? No, eso no aguanta Eso falta de personalidad No, no Eso es... Eso es un webinar Pero no importa Vamos a seguir... Bueno, vamos a contarle cómo va a ser en la paternidad Porque tengo entendido que está a punto de ser papá O algo así Está en proyecto Es porque él prueba con todas Es muy probón Vos fijate Casualmente yo tengo un amigo que al hijo le puso al piste de nombre ¿Por? Dice, parece mi hijo pero no es No, no, no Dice que como papá es dulce Como papá es dulce, comprensivo y poseedor de una paciencia infinita Es un modelo de padre Acompaña a sus hijos en los deseos Los apoya siempre y juega con ellos Los llevará a practicar deportes, al cine y a las bibliotecas Orgulloso este papá va con sus niños a todas partes Esta cartita era para vos, Marianito Y hay que decirle, ¿no, Marianito? Que sacamos la característica, ¿no? De cada cosa Porque si no se hace muy extenso, se hace muy largo Y no se terminaría nunca en la carta, ¿no? Sí, totalmente Es un pequeño resumen Si él quiere conectarse con nosotros Que venga acá, toque la bola de cristal, ¿no? Pues tocando la bola podemos hacer más extenso Puede conseguir más cosas Si él quiere tocar la bola, no hay ningún problema, ¿no? ¿Hay ningún impedimento para que lo toque? No, vamos a ver el siguiente tema de la música ¿Qué le parece y después? ¿Cómo no? Nico, algo lindo ¡Yo quiero, papá! Hoy desperté y me sentí enfermo ¿Qué será lo que habré soñado? Seguro, viejo, es lo de siempre Anoche terminé medio tomado Hoy desperté y te odié más que nunca Porque te amé y me sentí un parado Anoche yo te apunté con mi pelo Los otros tres dedos me dispararon Riendo, viejo, 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 viejo ¡Gracias! Es temprano aun para llamarte Me viste mientras pienso en tu madre Anoche ella me echó de su casa Porque yo te besé a sus espaldas Mi padre grita que me levante Sale a la calle corriéndome Voy a clase, el frío tal vez no aguante Pero sé que moriré ríéndome 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 Vamos a despedirnos, no sin antes saludar a Francisco, mi primo, vamos a saludar a Francisquito, el hijo de mi sobrino, de mi primo José, que está haciendo bautizado, así que le mandamos las mejores felicidades y vamos a comer asado que nos prometieron. Ahí está el mensaje. Soy Eduardo, el primo de Juanjo, decirle que no se olvide de saludarnos. Bueno, un abrazo para todos, un saludo para todos los que están escuchando y como siempre, ¿qué dices? No sé, si se sarpó, si se sarpó o no, ponés el chiste. Bueno, así que... Para, para, antes y con el chiste. No, 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 para, para. Vamos a despedirnos y después... No, 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 no importa. Dale, despedite. Bueno, yo me... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, también vamos a saludar a Mariano y Sabina que estamos festejando su cumpleaños y Sabrina que va a festejar su cumpleaños. Dale, ¿a dónde vas a festejar? En tu casa. En tu casa. Bueno, les voy a mandar saludos a Mariano y Sabrina ya que Huevito me hice la punta. No saben, yo, o a lo mejor ustedes no lo escucharon nunca, pero Mariano ustedes saben que canta muy bien, canta salsa. Pero Sabrina nunca la escucharon cantar. Jamás, yo no, de mi parte no. Canta muy bien. Me gustaría. Me parece que está a la altura. Hay que tenerla acá. Hay que tenerla en vivo. Sí, a lo mejor si se anima a cantar, creo que sí. Bueno, a ver, cantó en la bola de nieve, si te acuerdas, hace mucho. No, no me acuerdo. ¿Qué tipo de música? Canta melódico, canta muy bien melódico. Si querés lo traemos. Bueno, te comprometemos Sabrina, primero te saludamos por tu cumpleaños, al igual que a tu hermano Mariano. Y te comprometemos para la semana que viene que no hagas algún temita en vivo. ¿Oye sabés quién iba a venir para acá? El Seba Ramos iba a venir, pero como no estaba. Seba Ramos. Sí, iba a venir acompañándonos en el programa. Bueno, el viernes Seba Ramos y Sabrina Avila. No, no creo, el Seba Ramos, porque el Seba Ramos trabaja. Haciendo un dúo. El Seba Ramos trabaja, pero el Seba Ramos dice que canta terrible. Podrían ser los nuevos Pimpinela, por ahí. No creo. Podrían ser una versión de los Pimpinela, ¿no? No creo, no creo. Bueno, Sabrina, te esperamos el viernes que viene. Te mando un saludo muy grande, un saludo para mi hijo y para toda la gente que toda la semana nos eligió y nos sigue haciendo el aguante. Bueno, muchas gracias para todos los... Bueno, el chiste... No, no, para, para. Vamos a ordenar todo, guardándonos después. Yo no me abocaron, para. Mirá que viene ahora la hermana de Marcelo. Sí, no, tranquilo. Viene la semana que viene, de mi parte. Hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Se encuentran dos viejitos de 80 años y conversan. Dice, ¿vos cómo hacés para tener relaciones sexuales seguidas? Es fácil. Que dijimos, no se iba a hacer... Como mucho pan, mucho pan. Sí, dice, ¿y eso ayuda? Es lo mejor que hay, comer mucho pan. Entonces el viejito va corriendo a la panadería. Y dice, señorita, dice, deme... Hasta la semana de vida. ...25 kilos de pan. 25 kilos de pan, abuelito. Pero se le va a poner durísimo muy pronto. Uy, bueno, entonces debe 50. Perdón. Perdón.